A los señores de la sociedad Saludos para Pedro, para Marquita Mendoza, para Marco Antonio Salas, Rigo Arca, Juan Carlos Vizcoy, famoso guatemalteco, José Sanché Az, invitamos a Salas Pesares Saludos para Pedro, para Marquita Mendoza, Rigo Arca, Juan Carlos Vizcoy, famoso guatemalteco, José Sanché Az. Saludos para Pedro, para Marquita Mendoza, Rigo Arca, Juan Carlos Vizcoy, famoso guatemalteco. Saludos para Pedro, para Marquita Mendoza, Rigo Arca, Juan Carlos Vizcoy, famoso guatemalteco, José Sanché Az. Amigos, hermano Freddy, René, Juviz Juárez, que falleció en el estado de Canoga, que fue el 5 de febrero. Les seguimos recordando a nuestro amigo Freddy, a toda la familia. Amigos, hermano Freddy, René, Juviz Juárez, que falleció en el estado de Canoga, que fue el 5 de febrero. A homenaje en ese gran amigo, el hermano que ha perdido alma. Querido amigo, hoy te recordaremos, con estas notas llorando con dolor. Hoy tus hermanos, hoy tus hermanos te dicen hasta siempre, grandes ejemplos que nunca borrarás. Hermanos, hermano Freddy, René, Juviz Juárez, que falleció en el estado de Canoga, que falleció en el estado de Canoga, que falleció en el estado de Canoga, que falleció en el estado de Canoga. Un día triste, 5 de febrero. Finado Raimundo, mi querido padre. 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 ¡Gracias! 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 Querido amigo, hoy te recordaremos Con estas notas llorando con dolor Hoy tus hermanos te dicen hasta siempre Grandes ejemplos que nunca borrarás Hermano Freddy, René Coyun Juárez Que falleció en Estados Unidos En el estado, Canoga, que dolor Un día triste, cinco de febrero Finado Raimundo, mi querido padre Fue de Intuyo Juárez, los doce del cielo Orgullo siempre de mi tierra querida Mi momos tenajo y mi cintura clava Finado Raimundo, mi querido padre Fue de Intuyo Juárez, los doce del cielo Orgullo siempre de mi tierra querida Mi momos tenajo y mi cintura clava ¡Y falleci! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, ay, ay! ¡A 사실ista! Condicimiento de Loreza Fedrana Para recordar a nuestro suyo amigo Camino Freddy, Duluth Juárez, el vinado Don Traimundo, Duluth y a toda la familia. Camino Freddy, Duluth y a toda la familia. Camino Freddy, Duluth y a toda la familia. A las 4 de la mañana, a medio día, 6 de la tarde, muy cansado. ¡Vamos! ¡Vaya, mi amigo, helicóptero! ¡A bailar, mi amigo, a bailar como la siento, como la siento! ¡Como nunca se dirán al Cintanel! ¡Dale sentimiento, primacho! ¡Vaya Chino! ¡Vamos a continuar su cámara! 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 ¡Vamos a empezar su cámara! ¡Vamos a continuar su cámara! ¡Vamos a continuar su cámara! ¡Gracias! 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 Nació el veintinueve del mes de diciembre del año mingonecientos cuarenta y nueve Y ella falleció el veintiuno de junio del dos mil catorce Tengo de existir, tengo gratos recuerdos a toda la familia Ella nació bien, para que le chica, que toda la familia lo recuerda siempre Nunca te olvidaremos, doña Tomás o tú, por los buenos ejemplos de gracia la familia A doña Tomás o tú, mi familia, la recuerda con dolor a toda la familia A doña Tomás o tú, mi familia, la recuerda con dolor a toda la familia Música A doña Tomás o tú, mi familia, la recuerda con dolor a toda la familia A doña Tomás o tú, mi familia, la recuerda con dolor a toda la familia Música A doña Tomás o tú, mi familia, la recuerda con dolor a toda la familia Música A doña Tomás o tú, mi familia, la recuerda con dolor a toda la familia Música A doña Tomás o tú, mi familia, la recuerda con dolor a toda la familia Música A doña Tomás o tú, mi familia, la recuerda con dolor a toda la familia Música A doña Tomás o tú, mi familia, la recuerda con dolor a toda la familia Música 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 Fuiste regedor y comerciante y también turista y exprés Colaborador en todas partes, en San Ramón fue su gran amigo Donde quiera que estemos jugando, el amor de Pancho López Te seguimos recordando, la de San Ramón Y tu familia, que viola por su ausencia Colaborador en todas partes, en San Ramón Ya lo vamos a hacer saliendo De la dimensora del medio patata Ya viene mi amigo, no tenga pena, vamos a gozar Y nos quito vamos hasta la media noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta canción va en homenaje a Don Juan Bosco, Menchul López Nació en el Paraguay, Pateche, Pantón, San Ramón, San Cristóbal Nació el rey Tante Ederón 1959, 1959, que falleció el 5 de noviembre del año de 2016 Te agradecemos, papi te olito, por los consejos que destacaste Somos once hermanos, que recordamos todos los días Esta canción va en homenaje a Don Juan Bosco, Menchul López Nació en el Paraguay, Pateche, Nació en el Paraguay, Pateche, Cantón, San Ramón, San Cristóbal Nació el 30 de enero 1959, que falleció el 5 de noviembre del año de 2016 Fue un gran amigo, que falleció el 5 de noviembre del año de 2016 Fuiste tejero y comerciante, y también turista y exprés Colaborador en todas partes, del San Ramón fuiste un gran amigo Música 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 Música